Saku duro, ¿quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Saku duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. ¡Suscríbete al canal!